Ya voy grabando, ya he entendido. Tengo los labios bien secos, no aguanto. Tú me dices. Yo quiero que tú me bailes para yo comerte toda. Estoy arrebatado por ti la dejo toda. Muy sorprende cómo te aprendes la letra. Ya, ya, ya. Cuando el viejo se enfiestaba, siempre fajada. La 701. Enterado, enterado. Enterado, enterado. Enterado y revivido. Enterado y revivido. Enterado y revivido. Ahí le queda, le queda. Ya pasa de la rápida. A verla rápida, a verla rápida por la colonia. Todo lo que a mí no entiende. Todo lo que a mí no entiende. Pero por qué dice la colonia. Rápido, rápido, vamos rumbo a la galleta. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Fue la señal, fue la señal. Aquí te lo cambió por los colorados, entiende. Y no. Los colochas. Se lo jodió, entienden. Ahí le queda. Entra de revivido. Estamos con la misma ropa, entiendan. Ah, sí, este es el segundo video que grabamos el día de ahora, entienden. Me voy a poner el lente un poquito. A ver que la gente se ataque. Vean, vean. Porque le llegaron como 10 lentes. Y en el paquete no me van a llegar más gente en el. ¡Sí! Vean, vean. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Aprovecho a la gente que está comiendo. Gracias a los que están escuchando por Spotify, los Estados Unidos, gracias. Mándenos unos dolores en... Ahí está el Paypal, ahí está el Paypal. Y... Y ahora tenemos dos invitados locos que van a reaccionar al tema de hoy, de cosas que hacemos las mujeres que los hombres no saben, bebé. ¡Trueques! ¡Ni modo! Son truetes raros que uno hace en modo silocollón. Entonces, ellos van a reaccionar y van a decir, ¿qué dijo? Hoy nos tocó a las mujeres sacar nuestros secretos desde lo más profundo de nuestro ser. Así que, Pley, nos vamos a presentar al Free Pair y al Navidad. ¡Sí! ¡Ya nos lo vamos a invitar! ¡Qué fuerte! ¡Ya nos lo vamos a invitar! ¡Ya nos lo vamos a invitar! ¿Para qué? Fíjense, fíjense. La Elin me trajo pastel. ¿Qué pastel es? ¡Jajaja! 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 ¡Qué pasó de verga con el pastel! ¡Le traje pastel! ¡Jajaja! ¡Ya me llegó! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y ya no me lo volteé! La verdadera realidad, ¿entendéis? ¡Aquí sabia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué perraja! ¡Jajaja! ¡Qué perraja! ¡Sí! ¡La Elin es bien perra! ¡Jajaja! ¡Qué perraja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a... La que ya no quiere comer nada. ¡Ah! ¿Qué te dije? Y lo dijo en el video pasado. En este momento hay que estar... Está comiendo mierda. Mentira, entiende. Es fácil. No, ya. No, ya, ya, ya. Ya voy a portar bien. Quiero que comenten todas las mujeres que estén viendo este video. Que comenten sus truetes. Que ustedes creen que... Truetes que ustedes creen que los hombres no saben. Quiero que los voy a leer este... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo! Los voy a estar leyendo en los comentarios y los voy a dar like. Entiendan. A ver, responden, entiendan. ¿Verdad? Ya se acabó el sonido también ya. ¿Qué frase? ¿Pero la escuchaste, sí o no? Ya se estaba tardando en actualizarse. ¿Pero la escuchaste, sí o no? Sí, tiene. Tiene. Que le haga el Fernandito que la haga. ¿Ah? Dale, dale, dale. Oye, ¿cómo te gusta que te digan? Dame. Naldito. Ah, naldito, naldito. Sí, naldito y un dios. ¿Qué? ¿Qué? Márcame, márcame, márcame para que vea la gente. No, no, para que... No traes a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. N. Güey, ¿qué haces tú que los hombres no saben, güey? A ver, ven. Vamos a empezar. Con nosotras solas. Ay, ya, ya. La pandemia, Dios. Ya. Sí. Pues, o sea, voy a hablar de cuando voy a salir, que siempre antes planeamos un chingo que nos vamos a poner. Bueno, sí. Específicamente algo, pues. Pero con un vato. Con un vato, obviamente. Estás planeándote de que te rasura las piernas, estás alpilarlas, todo. Todo. Aunque no vayas a hacer uso, pero te ves para verte clean. Tiene que ser alguien que te gusta. Sí. Si vas a salir así, te bañas y si bien te va. Y ver lo que mejor te queda para que te acomode mejor aquí y allá. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Qué te resalta acá? ¿Qué te resalta acá? Acá. Y el make-up, o sea, te estás arreglando desde hace tiempo para no quedar mal en la primera cita, porque ya después... Ah, ya. Yo, conmigo no cuenten. No. Conmigo no cuenten. Después, cuando ya está amarrado, me tiene que quererse, aunque no me baño. Bueno, sí, que no me baño. No me baño los domingos, ¿entiendes? ¿Ustedes no tienen días que no se bañen? Sí, no, ¿verdad? O sea, yo no. Yo el domingo. No, mentira. No, o sea, yo me baño. Cuando no voy a hacer nada, no me baño, la verga. Pero no de... Ah, todos los jueves, no. Yo no tengo la deli todos los domingos, no me baño. Ya, bueno. No, es que los domingos... El domingo es cuando se me escarapela la piel, pues. Y ya el lunes ya estoy sana y ya empiezo la semana. Es que es una serpiente para los que no sepan. Sí, pues. Por eso no me baño los domingos. Ya sabemos que eres una serpiente, pero no por la piel, entiendes. Pero la neta, yo siempre que he salido con un morro, yo siempre doy con su mamá, güey. En el Face. Sí, güey. En el Face. ¿Por qué las señoras usan Facebook? Sí. Cuando estás hablando... La mamá siempre le comenta al hijo, va. Sí. En el barco, y en la... ¡Qué verdes! ¡Mi tesoro, güey! Mi tesoro, hermoso. Dime qué va el pelo, mamá. Yo la borro a la verga. Siempre una mujer cuando está quedando con un vato, siempre va a stalkear el Face del vato para dar con el Face de la mamá o de la hermana. O de la ex. Sí. Ah, bueno, sí. Yo la ex me vale madre las seis a mí. Qué hueva. Sí. Pero el de la mamá o el de la hermana, sí. Siempre. Esa misma pasada. Siempre. Y siempre vas a dar con una foto de él de chiquito. De chiquito. Siempre. Siempre. Sí, es cierto. Sí. Comigo de loco. Comigo de la... No hay nada en el internet. Sí, güey. Ah, no. ¿El chiquito? No, sí. Una pizza la gabe. Güey, te voy a decir que con la Vale, güey, cuando empezamos a hablar, resultó que ya nos teníamos en el Face de agregada de hace años. El destino. Y nunca nos había... Ninguno ni otro. El destino. Suele pasar. Sí. Me dijo, me pasó algo bien raro y me mandó una captura de una publicación que compartí. Dice, nos tenemos agregadas. Y ya nos metí a ver amistad. 2013, güey, vamos a... ¡Qué pedo! Bien raro, güey. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, dice. Pero si es verdad. Sí. Oye, si ahí el eco va, para este lado. Sí. Vamos a mandar a poner algo aquí. Se van a comer el pastel que yo les traje completito. ¿No lo echamos? Unboxing, unboxing, unboxing. Ah, unboxing. No hay alcalde, pa. Aquí en la cámara. Cuando el viejo se enfista. Espérate. ¡Márcale, compa tanque! Compa sección. Dame tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo arriesgado. ¿Te ayudo, pa? Estoy seguro que lo tengas. Señor licenciado Gordines. 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 Licenciado Gordines. Quieres arriesgar el pastel, aunque lo regalara a Eli. Volte a volte. Como cuando nos estás enamorando. Cuando ya... La primera cita. No enfocas, loco. ¿La primera cita? La primera cita. Cuando la visite en tu casa. Bueno, sí. Bueno, sí. La verdad. Pero pruébenlo, pruébenlo. Grávense comiendo. Degustación, degustación. Como le rogué, ¿verdad? La, la, la. Esta, esta, esta. ¿Puede ya? ¿Puede ya? Fue una noche. ¿Qué haces en el otro de todo? ¿Cuál dice? En la chicha. ¿Qué quieres hacer? Está bueno, está bueno. Está bien. Gracias a la doctora Carelli Ruiz. No, sí, la sé, la Carelli Ruiz. No, la regaló por la casa nueva. Ah, yo no vine a estar. ¡Wow! Guacho, todo lo que me pusieron. Mira, de cosas de mujeres, no. Una, dos, tres. Y estafa. Yo también tengo un chingo, güey. Un vergado. Yo también tengo un chingo. Bien. Y la guacha. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, guacha. Nos hacemos amigas de sus amigos para tener ojos en todos lados, güey. Lo confirmo. Ey. Con razón, güey. Espérate con razón cuando decimos, no, aquí tengo hasta memoria. ¿Dónde está un camarada tuyo? Aquí está la canción en batalla tuyo con un camarada tuyo. Te hablas identificado. Bueno, yo una vez me hice amigo, me hice amiga de un amigo con un vato que yo estaba quedando. Y el vato, o sea, eran mejores amigos. Y el mejor amigo con el que yo estaba quedando me dijo, él no te conviene. Guarache. Él no te conviene, me dijo, porque tú eres muy buena. Y él no te conviene. No te voy a decir por qué, pero no te conviene. Y el vato está bien pedo. Bien pedo está. Pero era tu acá, pues. Sí, sí. Y ahí, pues, no, pues, bye. Mira, o si no te haces amigos de los amigos de él, los agregas en redes porque ellos ponen estados. Y si te juntan mucho con él, ahí puedes ver si te dicen, no, mi amor, me voy a dormir. La verga te va. Sí, güey, te vas a ver los estados de los amigos en el Insta o si los tienes en el WhatsApp, lo que sea. Y ahí vas a ver qué están haciendo. Está bien, Mara, también Mara, la verga. Algo que hacemos las mujeres también es que cuando el vato sube una historia, o sea, si tú andas quedando con él o algo así. Y ejemplo, un antro. Y van sin ti. Por mí puede ir, está bien, por mí no hay pedo, puedes ir solo. Pero vamos a estar hablando por videollamada. No, 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 no. No, 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 yo no hago eso. Si usted no es amiga de sus amigos, no la esté siguiendo ni agregando, no sean mierdas. No, ¿qué es que tú? No, déjense mamadas a la verga. No, qué confianza, esas cosas no te hacen. A menos que los conozcan. Y lo que es una mujer cuando el vato sale sin ella y que sube historias, mira, cada segundo, checa. Cada cosita, mira, con un colorcito que tú veas, con eso das. Yo he grabado pantalla, güey. Sí, güey. ¿Para hacerlo en el teléfono? Ajá, lento, sí. Y que salga, mira, lento. Lento, todo. Sí. Y con... Yo una vez descubrí a uno con un tenis, güey. Mira, pues con qué tipo de gente andan ustedes. Qué hueva. La neta, compa. No, sí. Con esta basura, pues como sea, pues, pero... ¡Ga! ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas? Qué tiempo, Tánche. No me falle, no me falle. Güey, la otra vez, estábamos viendo un podcast, no voy a decir de quién. Pero el morro, él le dice, ¿te acuerdas cuando fuimos con unas morras? Una vez fuimos con unas morras, dijo. Y dijo el morro, eh, verga, ¿y por qué no me invitaste? Y dijo él, no, porque todavía no te conocía. La cachó en el aire, la cachó en el aire, güey. Porque el vato tenía novia, pues. El vato tenía novia, güey. Y la cachó en el aire, el compa. Neta, yo me di cuenta. Bueno, nos dimos cuenta. Y ahí, 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 ahí. Dijimos, sí. Y luego, qué fue. Y se da cuenta de todo, entiende. La neta. Sí, güey. Y cuando tienes carro, la mujer se fija así en el espejo, en el aire, en el asiento y todo eso. Así que, aguas. Se da cuenta uno cuando alguien se sube al carro, que tú ya te subiste, entiende. Porque mueve en el asiento, en el espejo. Lo debes de dejar poquito abierto. Y si está todo cerrado, válido bien. En el... Sí, aquí ahora sí. Qué buen sí. Sí, así que si van a subir una morra, fíjense cómo dejó su morra al carro. A ver, cómo dejó el espejo, cómo... Y se sube. No, no, no voy a dar porque no sirve. Y así que se quede. Enán. Son burrosos. Escuchaste, ¿no? No hay pedo conmigo. Te mando a casar mofía de muñeco. A mí. A mí, bueno, sin nada. No, está tan mentido. No, Felipe, sí, él y yo también. Traer el brasier por semanas. ¿Qué? ¿Ustedes sabían eso? Qué asustado. Tampoco así, pura güinta y limón. A ver, ¿qué güey? Sí, un poquito de la pista. A nosotros no. A nosotros no, porque no tenemos chichi. A las chichonas, sí, las chichonas se hacen así y se huelen. Eso también hacen las morras. Las chichonas. Eso lo estaba más o menos, la verdad. Es fetiche, era de hecho ser un fetiche. Pero yo sí he usado el brasier por varios tiempos. Yo también por varios tiempos. Lo vuelvo a dejar. ¿No sale el tubo? No. No, no. Es que nosotras las deschichadas no acumulamos nada, pues. No nos apesta, pues. Para las chichonas, sí, porque sudan. De hecho, no sé a quién. ¿Quién dijo? ¿Tu mamá fue la que dijo que se pusieran desodorante aquí abajo o algo así? Que la copió a la yerimua. Mi mamá. Sí. ¿No la escuché yo? Sí, escuché qué dijo. ¿Otra vez? No, yo no la escuché. Según yo, aquí confirme mi tía, ¿entiendes? Mi mamá comenta, comenta qué llamada. ¿Tiendes? Si lo viste la yerimua, entiendes. Guacha dice, cuando les preguntamos algo es porque ya sabemos la respuesta. ¡A huevo! ¡A huevo! Si la mujer te pregunta es porque ella sabe todo, tiene santo y seña de todo, con quién, en dónde, la hora. Pruebas y ya le contaron, además de ella enterarse. Así que no hay, es por demás que te niegues porque ella tiene todo. Güey, yo ya vi si me pasó. Y vas a quedar como, vas a quedar más tonto si lo niegas. A mí me pasó, güey. Que ya hice una pregunta. Négalos. Négalos todo. ¡Ah! Hice una pregunta y era porque yo ya tenía, mira, hasta las capturas aquí en mano. Ay, güey. Me impresiona con la gente que agarra en esta morra, güey. ¡Qué peligrosas! ¡Y ni de vos! ¡Qué problemas! Porque te los mato a la perra. Güey, pero ríe que estás atacado. No, me quedé sin voz, pendeja. ¿Qué pido con la ELI, loco? Quiero que te rías, ¿entiendes? De cosas locas. Estamos muy bien, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Pues sí, es mejor ríe. Para que te cuides. No, no tengo por qué cuidarme porque no me estoy cagando. ¿Somos fieles? Andamos, andamos, andamos bien. Ok, vas a sentirle a tus compas. Mira, mientras viva en Culiacán va a estar muy difícil. La verdad. Dijo, no agarre el nubio y ya. Sí está uno justo soltero. A ver. ¡Quedo tieso! ¿No? ¿Por qué? Di, di, di. No, no, está bien. ¿Ya no tienes otra o qué? Ah, no. Pensé que querías hablar al respecto. No, no, está bien. Si tengo, tengo muchas. Dice. Siempre que voy a las tiendas y veo un espejo a huevo me tengo que ir a ver. O algún reflejo, algo que te dé reflejo. Siempre nos tenemos que ver. Yo sí me veo. Siempre algo que tengo reflejo. O cómo te ves caminando. Sí. Eso es de mujeres, no más. No, yo lo hago también. ¿Tú también? Sí. ¿Tú? También. Ah, sí. No, 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 entonces. Me peino una peinadita. Me voy a poner una peinadita y... Fingir que les creemos. La neta, sí es. Sí, sí. Una vez se tiene que fingir por convivir. La verdad. Tienen unos pendejos. ¿Quién sabe? Hay vatos que sí son muy pendejos. Sí, bueno, sí, sí. No hablamos de ustedes, pero hay unos que sí son muy pendejos. Bueno, de eso me... No me confirmo. De eso me gustan a mí. Dice... Dice... Desde hace rato está diciendo que les gustan tontos. Sí, tontos. No, tiene los tontos. Güey, agarrate... Tontos. Güey, ay... Agarrate uno pollito, güey. Uno más chiquito que tú. No, me gustan más chiquitos. Ah, pues no, güey. Pero hay grandes tontones. No, tontos. ¿Cómo no son, Tony? No, o sea, tontos en diferentes aspectos. No me refiero a todo, pues. Ah, bueno. Guacha dice... Que cuando se ponen un conjunto de lencería perro y combinado, es que están seguras de que van a coger. Si la morra trae un lencería o ropa interior combinada bonita, ella te va a coger a ti, no tú a ella. Sí, güey. Re te confirmo. Sí. ¿Cuánta eso? ¿Cuánto? Literal. Sí. Se ponen lo más bonito de uno en Vietnam. Güey, sí. Aguantarse las ganas de hacer pipí porque se siente rico. ¿Eh? ¿Cómo te aguantan las ganas de hacer pipí? No. Yo sí. ¿Qué mentira? Sí. Siempre estás miando. No te creo yo. Güey, yo siempre me estoy miando, pero digo hasta que ya no aguanto. Primero me haces una veladilla. Güey, yo no. No puedo. A veces te me estoy haciendo pipí y se me olvida. Se me olvida y ya se me pasa y a otra vez como que... Ay, ya. ¿Te reservas? ¿Verdad que sí? Sí pasa, sí pasa. ¿Te reservas? Sí, a huevo. Sí, ahorita me pasa. Sí, entienden. Hackeamos cuentas, loco. Eso yo no he hecho. Yo nunca he hackeado una cuenta. Yo nunca... Me dió la culo. Qué pedo. Bueno, sí, está bien. No, yo no hackeo cuentas. Yo nunca he hackeado una cuenta. No, ¿nunca he hackeado cuenta? La neta no. Sí me gustaría, pero nunca he hackeado una. Bueno, aunque la neta, una vez puse... Ya ves que en el Instagram... ¿Qué? 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 A ver, güey. Ya ves que en el Instagram puedes entrar con tu usuario. Y ya nada más te falta la pura contraseña, no más. Y, güey, yo intenté atinarle. ¿Y diste con ella? No, no di. Y ya se cuenta que luego me pasó una cuenta de Netflix o de no sé qué era. Me pasó una cuenta. Y dije yo, esta contraseña puede ser porque uno a veces está medio pendejo y le pone las mismas contraseñas a todo. Yo. Dije, a huevo. Güey, sí. Dije... ¿Y no se me olvida? Sí. Entonces dije, esta contraseña la voy a poner. Pero no, no era, güey. No era. Y le cambié una letra para mí. No era, güey. El perro no era, güey. No di, pude dar. Y la contraseña tamar con queso. ¡Ay! Sí, güey, pero no di con ella, ni modo. Dice... Combinar nuestros apellidos para ver si suenan bien juntos. ¡Ay! Sí. ¿Ustedes no lo han hecho enamorados? Vaya. El Felipe sí. Dice... Estalquear las redes sociales de mi novio para encontrar algo y hacerse la de pedo. ¿Y a ti qué? ¡Ay! Sí, sí, güey. Sí. Sí. Sí, sí, la he hecho. Con un comentario o algo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una erracción! Te quedaste cerrando de ridícula, Ana. Y tan morra. Tan morra. Tan pregó. Tan pregó. Le estamos haciéndolo a nuestro lado. Esta perra esa, de la neta, esta perra esa nueva. ¿Cuál? Esa de topar. No, me puedo hacer para atrás porque ahora sí me voy a caer. No, tú no. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¿Qué? Nunca te va a hacer falta. Ah, bueno, está ya en... Me va a tronar la cabezona. Ah, no, la cabecilla. La cabecita ya. La cabecita de cebollita cambray. Ah, sí. La cabecita de cebollita cambray. Dice, manifestar que me busquen. ¡Y me busquen problemas! ¡Ah, güey, yo sí la he hecho. Güey, yo lo hice. Yo también. Lo hice, lo hice. También dice... ¿Me llamaron la atención de la playa? Amarres. ¡Hijas de... ¡Amarres! ¡Venga, amarres! ¡Mierda! 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 ¡Era una broma para YouTube! ¡Era una broma real! ¡Era una broma real! ¡Mierda! Güey, yo... Bueno. Güey. Güey, esto yo nunca lo he hecho. Dice, ¿podría hacer uno para que alguien se desenamore de mí? Ay, no sé. No sé. Yo creo que sí se puede. Que cuando andamos deprisa solo nos lavamos las colitas. Yo nunca he hecho eso. Ay, está ahí en la lluvia y sí. ¿Prefieres lavarte la cola que la cara o la cabeza? Sí. ¿Te van a mamar el culo? Cuando andamos deprisa, dice nomás. Ajá. Y sale tufo. Yo creo que si tienes tiempo para lavarte el culo, ya, ya. De una vez la mitad. Ya estás bicho y ya estás ahí, pues. Es que depende. Depende de la salida, porque si estás rápido... Porque el culo, el culo como quiera, agarra las toallitas húmedas y le das un tallón y le das bolas. Pero meterte a bañar para darte la cola, no. Yo la cara encima la tengo que lavar a fuerzas. ¿Cuál? La cara. Yo la cabeza. Cuando ando apurada, pues. Nosotros la cabeza va a huevo. De abajo. Bañar, no. ¿Eh? ¿Qué hace vos? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde es? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! 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 ¡Aguanta tres, cuatro, las más, vente! ¡Sí, pero no! ¡Yo sí, la verdad! ¡Ahora no! ¡Ya me sentí bien! ¡Pepiño! ¡Pepiño! Dice, decile a tu novio que no te ves bonita para que te chulee. ¡A huevo, a huevo! ¡Ay, qué fea me veo! ¡Mentira, mi amor, te ves bien bonita! ¡Sí, cierto! ¡Quiero cero! De verdad. Güey, esta es cierta, güey. Esta es cierta, dice, siempre recordar a un güey por su perfume. Aún así, pasen mil años, siempre nos recordará a ese güey. El perfume, el olor. ¡Qué rico! ¡Hola, güey! ¿A quién se han acordado? Sí, es cierto. A mí me dieron un suéter con un perfume en especial, lo tiene el Felipe. ¡Eh, Felipe! ¿El perfume? ¿El perfume o el perfume? No, ¿eh? A mí también una... El perfume lo tienes tú, que fue el mismo perfume que me regalaron un suéter. Yo anduve con un muchacho. Te oye todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Yo una vez anduve con un muchacho y me dio una sudadera de él. Olía tan rico y siempre que vuelvo ese perfume me recuerda a él. ¡Siempre! ¿Te digo algo que hice yo? ¿Qué? Yo siempre traigo en la bolsa perfumitos así. Rellenos de mi propio perfume, pues. Y cuando fui para allá, le dejé uno mío. Porque a huevo dije, ¡y! A huevo, tengo que dejar algo para que me recuerden. ¿Entienden? ¡Ven! Le dejé mi perfumito. WeChat. Revisar los seguidores de los hombres para ver si no siguió o si no lo siguieron gente nueva. Ve la cara de la Yuli. ¿Venla? ¡Wee, Yuli! Sí, por eso me reí. Para ver si sigue gente que yo sigo, que ya tengo bien. Dije, ¡Ah, esta no la seguí! Yo la sigo. ¿Ya sabes cómo? ¡Y! Bueno, sí. Hacer cuentas falsas para sacar dinero. ¡Ay, no! Pases de tipe. ¡Qué pedo la verga! Eso no. Hacer cuentas falsas para sacar dinero. Yo nunca lo he hecho eso. No, ni yo ni me gustaría hacerlo. La verdad no. Eso como que no. Pero bueno, si a ustedes les dan dinero o en las cuentas falsitas... Dice, estalquear chicos en redes sociales de ley tras bebé. Bueno, sí. Bueno, sí. Lo voy a aceptar. Sí, güey. ¡Uy! Dice, en esta no estoy tan de acuerdo, la verdad. Dice, nosotras las mujeres sí sabemos mentir y los hombres no. Yo siento que es un 50-50 porque hay hombres muy listos. Pero hay hombres muy pendejos también que no saben echar mentiras. Pero las mujeres sí somos más perritas para echar mentiras de la neta. ¿Tú qué opinas? Que sí. Claro, ¿y? Sí, uno es muy bueno fingiendo muchas cosas. Vean. Uno previene las cosas. Sí. Ya te la he dicho. Ese... Vean. Y los hombres no entiendan. ¡Ii! No va a cambiar el nombre. No, está el Fernandito. Dice, cuando uno de sus amigos nos tira la onda pero no le decimos. Yo sí le digo. Algo que hacemos las mujeres cuando tenemos pareja, lo siento, pero todas lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida, es que si nos habla un vato y el vato está guapo no le decimos. Pero si nos habla un feo le contestamos y le ponemos tengo novio y se lo mandamos al novio para que vea que somos fieles. ¡Ya nos exhibiste! No digo que con todos pasa. En algún punto de nuestra vida todas lo hemos hecho. Pues no es algo que hagamos comúnmente. No. Pero lo hemos hecho en algún punto. La verdad, a mí me tiraba el rollo un vato que estaba bien guapo y mamado así. Estaba guapito. La verdad estaba carita. Pero ¿qué era? ¿Pero qué pedo tenía? ¿Era castroso? Un poco. Pero ¿y qué hiciste? Porque si hubiera sido otra le hago caso. Y me acuerdo que se lo enseñé. Me dije, mira este vato chingado. Yo también he enseñado así de vatos caritas. Pero ¿por qué? No, pues me entiendes. No sé. Eva, ¿por qué les tenemos que contar? ¿Es algo que les deberíamos de contar a ustedes? Si a ti no te cuentan. Contra, me perdón, estaba trabajando. Cámela. Que a ustedes, a ustedes. Que si a uno le tiran el rollo a un vato, ¿no? Aunque esté feo o guapo, ustedes tienen que saber. No. Si a ti tú me cuentas, pues dialogamos. Pero no, pues a programar, no. Yo tengo mucho... Una relación seria, pues. X, ¿ves aquí no? No. Pero a mí sí me gustaría que si una morra... ¡Ah! Ahí está. Me gustaría que si una morra le tira el rollo, me diga. Ahí está, pues. Vean. Me retracto ya. Chingada, mano. Yo no me lo le tengo un putado de cosas que hacer y que pensar ni tiempo para eso. Vale. Esto me está yendo la garrera. Bueno, sí. Me huelo la cola, entiende que tengo que saber a qué huelo, dice. ¡Ay, no! Pues huele... Ah, pafusco. Pata fundícula. Pafusco, güey. ¿Qué? Pafusco, sí. Pata fundícula. Un misto, pues, un misto. Revuelta, revuelta, revuelta. Un revueldujo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, estás bien, no me acordé. Qué bueno que tenía tiempo de trabajar contigo. Qué bueno que estabas conmigo, verga. Estuve este verga y me corrieron en la chamba. Yo les mando la misma foto a todos para ver quién me chulea más bonito. A la virga, esta sí es bien perra. Mira. No es bien perra, es bien puta. Hijas de puta, neta, mierda. Yo no he hecho eso. Tenía que ser vieja y dice. Una serie que le agarró. Tenía un coraje, a mí no se me pusieron los pelos de puta. ¿Cómo lo que? Yo lo he hecho una vez. Bueno, fue a todos, fue a dos nomás. Tampoquito. ¿Está bien? No, pero yo les agarré el modo. Ahora que son influencers, mejor las suben a Insta y para que le respondan. Ah, huevo. Ah, pues sí, niño. Fíjate que yo casi no subo fotos mías, güey. No sé por qué. Pero si subiera, yo creo que tuviera pegue, la neta. ¿Puedo casi no subir? No subo. No, no. No subo. ¿Por qué se venían? Yo subo selfie, me gusta subir una selfie. Bueno, sí. Sobrepensar mucho. No, pues yo creo que es general. Sí, general. Yo creo que no puedo caer la puta mente que tengo. ¡Qué coraje que me carcome la mente! Ay, no, 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 no. Es que la neta, uno se cree la neta y me traiciona un chingo. Sí, ya sé, confirmó. Yo creo que es la mente, güey. Yo me creo ideas bien pasadas de verga, güey. Por eso yo no digo nada, güey, porque van a decir qué loca. Pero yo sí digo. Pero estás peor que yo. Yo sí digo, pero tú estás peor que yo. No es cierto. Claro que sí. O sea, ahí nos pegamos un tiro. Sí. ¡Ah! Ni una es peor que la otra. Somos igual. Sí. Ya sabes. Entendi. Que dice, traqueamos si habrá o no. Usamos la ensería. Y ahí es dependiendo. Sí. no contestarle rápido cuando él se tardó en responder para que sienta te la cobras y al doble planeta si a mí me tardas tres horas en contestar me voy a tardar cuatro o hasta el otro día para que se te quite a mí me tardó en contestar en el día güey y en la noche tipo diez, once si me contestas y yo no te contesto hasta el otro día de mediodía wow que bueno que me encontré que bueno que me encontré alguien que no piense así la verdad me salvé y tú no vas a jugar, entiende no vas a jugar, entiende güey, güey que solo hablamos con uno claro ser fieles y solo hacemos todas las mujeres solo hacemos todas las mujeres está bien, pero alguien como usted, influencer, no creo es la verdad, es la verdad tengo yo las cuentas yo tengo las cuentas bueno si tienen la cuenta mía y no hablo con bastos por eso tengo los teléfonos cuidado con la Eli no, la Eli es cosa seria cuidado y dile qué problema es a la flaca esta mira, está trabada de la maldad que tiene paparapá se diría mami de ir al brujo güey, ir al baño se retocarnos maquillaje o echarnos perfume sí ¿ustedes? ¿el caballo? ¿cómo se le pegan los huevillos? ¿cómo se lo...? ¿cómo, cómo, cómo? ¿cuándo qué? cuando se le pegan los huevillos cuando se le pegan los huevillos ¿cómo se lo sacan caminando? ¿cómo se lo sacan caminando? ¿cómo se lo sacan caminando? o se los... cuando vas caminando caminan como zambos ¿no? así ¿qué? ah, ya ojalá ojalá así nomás sí, para abajo depende del lugar está más guado si estás en un lugar acá fresón te pones la bolsa y va si está haciendo frío no hay pedo pero es un calorón y con su puta madre ¿qué fue eso? estaba barbarito ¿eso? barbarito qué pedo ¿quién sigue? saborearse al hombre cuando aún no son nada ¿cómo? saborearse al hombre cuando aún no son nada yo no lo he hecho yo tampoco saborearse ¿dijeron? saborearse me cuenta que me cuenta que cuando tú me cuenta me cuenta me cuenta yo normal yo creo que es normal yo no cállate mejor cállate quiere venir a hacerse la fanta aquí ahorita que venía el que lo padeó el carro de los polis neta tú no eres una santa ni yo soy un santo lo conocimos pecando ven tirale indirecto esa yo nunca tiene indirecta por favor yo nunca tiene indirecta se la debo a las mujeres iba a pelear pero es cierto no son así ¿cómo te explico? las indirectas que yo voy a tirar ¿cómo te las explico? no son pasadas de lanza pues una indirectita pero no sé como qué decirte pero no sabes no sabes explicarse como el indirecto yo no tiro indirectas eso sí no yo no yo me hago pendejo pero no al vez de una directa ¿por qué los hombres nunca entienden indirectas? ¿qué te van a ver? o a lo mejor se hacen para no cumplir y la vez se están riendo se hacen pendejos ya lo dijeron antes pues sí pues sí es la verdad qué coraje pero no siempre neta si es verdad que a veces ni por aquí me pasa ponernos más bonitas para gustarle a los amigos esas son putas qué perra yo nunca he hecho eso arrastrada yo cuando he salido cuando hay la bepa suela yo cuando he salido con compas me vale iba a decir no iba a ser un comentario muy clasista me pueden falar sí mejor no 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 pero la neta yo no cuando he salido con compas nunca me arrieslo de más yo tampoco pero si hay entonces sí sí vale pero nosotras no no esa si no la compartimos muy poca hasta oculia acá tener un ligue tener un este güey se pasa de verga es muy cierto es la verdad este güey todo muy buena con decirle que de todo lo que dice pues si tiene cinco mil contactos entiende mal dice tener un ligue asegurado por si el otro se va bueno cuando el ligue está bien ajá cuando no si es foráneo el amigo viene de visita según la visita según a ver la otra dama ya tiene que tener otro vato aquí en plecambo ¿se entiende cómo? tener uno de respaldo pues sí igual pero no ocupas el foráneo esa que va a leer le queda a ella para ver si algo no es que está viendo el pastel y se me antojó crear peleas solo porque estoy aburrida dice pero son peleas tontas ¿cómo qué? ¿cómo? ¿cómo qué? hola vi que es que no un ejemplo un ejemplo ¿no? una tonta ¿una pelea tonta? ¿qué te fue el que? sí, es tonta ¿qué? ¿qué? ¿cómo qué? no sé se me viene a la mente ahorita no, por ejemplo si le mandaste una foto y te dijo qué bonita te miras y nos dijo qué hermosa y es que un reclamito que ah, no pero no me dijiste que estaba bonita pequeños dramas pues ajá de que me dijiste que estaba bonita no, que estaba hermosa pequeños dramas te va a decir no, pero tú me dijiste que estaba bonita ah, sí ese tipo pero es como un drama pero ya peleas fuertes qué hueva qué hueva a mí me da hueva pelear no me da hueva pelear hay mucha hueva yo ya soy un señor ya no sé sí, ya sé dice por serio tú haces esto qué feo viste trae puta ay, me dolió la única persona que se hace daño sola es la helicompa me dolió miren qué pendeja y le voy a decir miren tú has hecho esto güey dice echarle la culpa a nuestra pareja para que se arreglen las cosas y pidan perdón ah, sí en y los blés también no te acabo y demás en pónganse el disforo si ya no se escuchen en que me ponga disforo sí, escucha música ¿y cómo grabar pendeja? en, en un oído y el otro día escucha a nosotros no a que nos supone decir en díganlo chilo estás diciendo pura básica díganlo díganlo pero es lico agarrando avergazo fíjate que se acabe este video de la nada se acabó no creo no creo güey no creo que venga una map tan fuerte negar todo y hacerles creer que estamos diciendo la verdad ah, pues también lo hacen a esos hombres sí, güey sí, güey los hombres a todos se niegan ya ves ahorita di qué no, di qué no ajá, güey vos que sí ese se lo aprendí a un youtuber aunque tenga la verdad en frente tú no era porque hay 7 gemelos en el mundo a lo mejor mi gemelo de China está aquí güey aquí hay 7 gemelos aquí dice lo que tú dijiste que mi mamá dijo ya aquí dice está hablando la Yuli qué bro cállate ponerme desodorante en las chichis para que no me sude jaja y a ti qué es lo que dijo yo no yo no sabía sí yo escuché este sábado me enteré y ahorita estamos a martes miércoles tiene lógica la neta sí para chichona obviamente dice esta sentir bien rico cuando nos sacamos un tampón ahí está tómala nunca me he metido un tampón yo cuando le ando bajando es un tampón ahí bolas cuando se lo saca uno ¿sanguero? ¿segundo? no sé nunca me he puesto uno ¿segundo? ¿sanguero? si quieres pérdete uno ¿qué pregunta hiciste? ¿qué pregunta hiciste? ¿se salió un sangrero? pues sí porque te está bajando pero ya que te sacas el tampón según yo no o sea no te escurre pues pero sí obviamente te va a salir con sangre ¿segundo? no pues sí tengo que saber si te hago chono guacha esta güey dice sabemos esconder bien los mensajes y encontrar todo lo que hacen ellos te voy a decir un truco que me pasó una vez una amiga no es la neta ese truco sí me lo pasaron porque luego me dijo pendeja no hubieras hecho esto guacha en el insta ya es que está el principal y no recuerdo una vez no sé ya tiene rato mandé una captura y me dijo y yo borré un chat güey que no quería borrar porque tenía cosas chilas ahí y me dijo me dijo la persona güey lo hubieras mandado a general o sea y no se manda la captura y así le quieres sumar a general pues lo mandas a principal y ya se te quedó tienes ya para las dos ese es un truco para saber esconder mensajes ¿te lo sabías tú? sí bien ya me lo habían dicho a mí también bien sí para que sepan bien pues sí claro cuando estamos agarradas nos agarramos las chichis ¿tú no? sí nos agarramos las chichis ¿cuándo? cuando estás acostada así normal ¿cómo no estás? ¿sí? ¿tú nos agarramos un chichis? ¿ustedes los huevillos? un pitillo un chichis de mí sí ¿te acaricia así? pues sí hay un yo a veces me la agarro para dormir la chichis para dormirme yo no y ahorita no me puso eso y dije bueno está bien yo he sido yo no la verdad pero cuando sí cuando traes todo el día el brasil que te lo quitas que te rascas así todo te hace un comezón se siente chilo eso sí me imagino que todas lo hacemos también una cosa que hemos hecho que hacemos las mujeres a veces es rasurarnos las piernas para taparnos con la cobija pues no lo hago porque no te entres yo sí pero cuando me he rasurado porque se siente bien rico la cobija así con las piernas depiladas bien así era la sensación de cuando tomo el pelo así cortito se siente chilo igual las piernas que se desplito se siente bien la barba no tanto sí la chicha esta dice hacemos popó qué pedo sí claro pero es más me pude sí qué nada me cacara testoso la mujer bueno bueno sí la heli ¿cómo pasa? yo no pedo del diablo qué mentiroso no me quieres dejar mal no es cierto no heli comemos juntos comemos casi lo mismo voy a echarme un pedo ahorita para que vean bolas dice esta sí está cabrón esta mujer no me pasaría por la mente eso digo que me voy de viaje con mi familia pero me voy unos días con el otro qué pedo esta es bandida 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 qué pedida bandida con buen cerebro iba a decir no 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 bandida habla de este iba a quemar iba a quemar a alguien que no me entiende mira fíjate esta dice decirles que no queremos ya basta por favor este verga córrelo ya 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 Marcos los dos dice decirles que no queremos algo serio cuando la realidad es que ellos no son con los que queremos estar pues nada más que lo digan del inicio no pasa nada pues sí yo sí lo digo una que tiene muchas relaciones ay Felipe también dice si les decimos que nos dejen en paz es porque no queremos que nos dejen en paz y que sigan insistiendo como cuando dicen que no es sí y sí es no y sí es sí y no es no yo tampoco yo no la aplico la neta esa cállate yo si no quiero que me molestes no quiero que me molestes y punto yo también yo la neta sí digo no 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 quiero y no quieres va cuando digo que no es porque no quiere yo también y si te digo que sí o si quiere pues sí ayer te invité a poner un café y me ay pero ya te dije por qué ah si lo tengo bien antes de salir con un hombre me echo perfumito ahí le va a alterar el pH y qué puede pasar te puede dar una infección te ha dado una infección vaginal por un hongos sí va a alterar el pH y te puede salir hongos como la que dijimos que le da un hongos en la oreja ay Felipe insertamos fotos de ese hongos no 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 mira yo no quise decir nombre y ya te lo dijo qué grosera no pero fue un hongo acá no por eso porque tengo que me acordar porque dije la que dijimos para no decir su nombre ay no no es nada no es nada malo fue algo ¿qué le sucedió? ay cuando vuelva hay que que lo cuente cuando te baja sientes un bajón y te metes para ver si sí te bajó el dedo para ver si sí te bajó yo no me he metido el dedo pero sí lo siento el dedo fa no para checar el aceite yo no me he metido el dedo para checar si sí me bajó pero cuando siento el bajón que tú ya sabes voy al baño sí yo también luego dices ay siente que me bajó pero no te bajó ¿verdad? sí qué incómodo ese momento en el que sientes el así de una oh sí porque se siente o sea te ríes y se siente como cae sí güey te ríes y se siente o todas esas tornudas cualquiera que tenga que ver con un apretón de panza sí y se va y sale la sangre pedo no sangre tiene la sangre dice esta cuando están bichis verles las nalgas se me hace bien raro las nalgas de un hombre dice sí están raras ¿por qué? a mí sí se me hacen raras las nalgas de los hombres pero no de todo güey no no de todo güey güey el hornista viene algo güey qué coraje me da va que engordó y se dispuso más algo sí algo sí sí y está chapito güey y se le ve un culón no pero lo de morro lo trae heredado ya viste a la mamá bueno sí es un yudia mira aquí participó un hombre y puso o sea lo que él cree que hacemos las mujeres si la ropa interior no les huele feo se la vuelven a poner incluyendo calzón y bra el calzón yo tampoco eso sí no porque sí me me da la turbe porque ahí te puede pasar algo más pues si te ponen casas eso sí entienden no hacer cuentas falsas para investigar algo bien ¿todo el mundo hace todas las mujeres hacen eso? ¿verdad? yo pues yo una vez Dayna di di cuenta yo una vez me hice una cuenta falsa para hablarle a dicha persona dice eso güey pero se nota cuando es de este una de esta pero yo fui yo fui más inteligente ¿lo hiciste un año antes? no la hice un tiempecito atrás y ahí me empecé a agarrar agregar personas entonces no era un perfil de que no tenía absolutamente nada pues y compartía cosas nomás no tenía fotos pero compartía y tenía gente agregada y así y sí me contesté perra sí te contestó ¿y qué? pero ¿qué le dijiste? le hablé normal hola o qué onda no me acuerdo bien la conversación pero ¿te le coqueteaste o qué pedo? yo nunca he hecho eso güey es que aquí me mandaron a mí uno pero ya se me perdió era algo de cuando te mandan el pack que no sentimos nada es cierto es cierto eso está turbio la neta el pack del vato está turbio sí güey y el de la mujer también no pero el de la mujer para el hombre al hombre sí le chita pero de la mujer del hombre para la mujer es más exótica la mujer en esa cuestión no es lo mismo porque el hombre nomás manda foto del pito y ya y no es atractivo eso la neta pero uno los tiene ahí por si acaso por si se ofrece algo en ocultos así en lo más oscuro de su ser ahí está a mí me gusta ver una cosa en especial nomás no decir qué es ¿qué? ¿qué tal? no manifestar que me busquen ¿quién dice? está en en ya vienen ya vienen ¿quién? dice todas las mujeres tienen una prima que les ayude a investigar o sacar verdades bueno sí bueno sí es verdad o igual cuando terminas con una pareja güey y que la tiene tu amiga tu prima o algo así que tu prima te diga que él sube porque tú ya lo guardaste lo bloqueaste guacha esta que dice deberíamos de hacerlo todas güey la neta dice vemos cómo trata a su mamá antes de meternos con él yo sí lo hago yo siento que eso es algo en la que todos nos deberíamos de fijar y si tiene hermanas también cómo trata la hermana yo sí me fijo en eso cómo se lleva con la mamá y sus hermanas sí tiene hermanas pero sí principalmente con la mamá sí güey yo una vez la repente porque si así de cierta manera como trata a su mamá te va a tratar a ti y si la trata culero que te espera a ti la verdad pues no tengo más nada que decir ahí solo fíjense en él en él fingir gemidos la neta lo he hecho pero qué hueva güey la neta qué verga si es cierto a qué lo has hecho pues no me cuido es un pedazo porque estaba con la familia allá afuera no no la neta no no se hace no está bien no se arma pero envergable morras que fingen orgasmo güey pues con qué fin tampoco lo entiendo porque qué flojera pues pero pues si ya yo no sorry pero con la niña no dice superar una relación antes de terminarla porque ellos nos decepcionan y por lo tanto lo vamos asimilando antes de que pase por eso cuando la mujer es la que termina la relación normalmente ya no siente feo porque ya lloró y sufrió esa ruptura antes de pasarla bueno sí es verdad sí confirmo es totalmente verdad eso y que confirme las morras sí la mera neta y está culero eso güey se siente bien feo que ya sí 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 se va a caer se va a caer se va a caer se cayó quién la niña qué niña la chimuela ay no guacha esta morra yo nunca lo he hecho eso tampoco oye soy morra y nunca he hecho nada dice chuparme el dedo y frotarlo en mi pezón echarme aire con la mano para que me dé frío muy bien pepiño nunca lo he hecho no ni yo pues lo vamos a calar a ver qué se siente pues sí pues sí no lo he echado no lo he echado dice sabemos a quién contarle las cosas cuando queremos que llegue a los oídos correctos eso sí eso sí sí ajá guacha esta dice esta no se me hace tan chila pero la neta lo he hecho en su momento compararnos con sus ex para ver si somos mejores o peores yo no ay yo no me comparo no te has comparado no te has comparado pero sí te intriga a ver quién es la ex ah sí pero no me he comparado yo soy yo y punto y ni le gusten problemas yo eso sí nunca me he comparado yo con otra mujer nunca voy a ser como que te creo la verdad es la verdad te voy a creer ¿por qué no te cree la edición? no sé dudesco ay no yo sé que nunca me he comparado con otra mujer cada quien lo suyo y listo que me da intriga de verla es otra cosa pero comparadas ajá pero compararme nunca lo he hecho ¿a ustedes les da intriga saber quién es la ex de su pareja actual? a ver ellos están de hueva en este video no pero a mí no me interesa quién fue a su vez ni cómo era ni nada ni averiguo si hubo algo caturno todo bien de aquí para acá todo bien nos la echábamos al verga sí eso sí lo que vivió yo siento que también lo que hay gente que cuando tiene una relación le importa qué hizo en su pasado o sea depende también claro o sea de un cierto tipo de cosas hasta cierto punto pero lo normal es que vivió con su ex y qué pasó con él y está ahí con su pasado con alguien con otra persona el problema es cuando lo arrastra con él que trae cosas del pasado y no lo suelta eso está feo pero no me interesa a menos que lo quiera compartir como para solucionar o dejarlo pasar está bien pero estar chingada con la misma no ay no ay a mí sí me pasó esto bien feo la neta sí ya sé por qué lo dices bien feo y no nomás me pasó a mí güey yo conozco un chingo de amor qué les pasa tengo despintada la boca cuando tiene no por ejemplo una relación cuando tienen un hijo es un poquito diferente porque hay algo turbe ahí pero pues tienes que aceptarlo nomás pues sí tienes que estar consciente antes de meterte en una relación con alguien que tiene hijos tienes que estar consciente de si será muy complicado meterse con alguien que ya tiene hijos yo no pero depende es de cada persona qué pasó no no pero depende hay vatos o mujeres bien celosas porque deben de pensar como va a tener que seguir viéndolo que hay algo ahí pero también ahí tiene que ver depende cómo sea la ex también la pareja actual si no es loca por ejemplo mi pai que hijo de la chingada no los algo mal al viejo ah sí mi papá es el vato más fiel que conozco en la vida ni en la novela los hacen tan fieles y no le creen al viejo eso está culero porque la doña está loca está loca eso sí está loca güey sí pero no mames cómo cómo le vas a prohibir a una persona que no vea a sus hijos güey eso sí es de más la neta mira callen me ahorro mis palabras güey la neta te digo que depende pues de la persona pues sí yo creo que yo sí no sé si tendría un vato que tenga un hijo no es que puedes probar no creo que cambie mucho pues o que sea algo malo o algo bueno puedes probar esas mieles porque a ustedes les gustan las morras bueno he escuchado pues a los vatos que les gustan las morras que ya son mamás solteras no todas güey no todas pero que tienen esas algunas mamás solteras yo quiero saber yo a mí también me intriga machín mamón no sé no tengo tanta experiencia con esas áreas para decir pepino pepino y ni le busque problemas y ni le busque porque los mato a la bestia tirarle hate al novio de nuestra mejor amiga o alguna amiga cercana ay yo soy soy esa que te cura no me mamo la neta pues bueno siempre nos las cobramos sea lo que sea dos o tres a veces sí a veces alguna cosita alguna cosita no todo 50-50 se repite mucho la del brasier si viejas puertas tomar tomar captura de todo bueno sí pero fíjate y no espérate y no siempre de chismes yo siempre tomo capturas a temas que veo en el tiktok y digo esto palpó y todo estoy capturando captura captura y no es precisamente te lo juro wey real pero no de chismes no no de chismes no wey fingir llamadas y mensajes cuando estás aburrida o el vato no te cae bueno sí bueno sí yo cuando fingí que me cuando les conté de la guitarra fue verdad eso cuéntale la historia wey ya la conté ya lo conté wey una vez cuéntalo porque ya lo contaste viejo bueno una vez bien detallito ya llevamos casi una hora verga claro o sea guacha el morro me había invitado ni a salir ¿de dónde lo conociste? no Felipe dale pues dale no mames y unas cuantas pistas en el coffee dale 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 ya me trae ya cuéntale lo que quieras contar guacha ya la cagaste ¿por qué? pues yo nomás te dije que la cuente bien stories enojó la voy a contar bien pero no te metas no te metas no quiero saber quién es pero quiero que cuentes detalles por eso espérate es que tú te adelantas o sea el morro me invitó a salir a mí pero como que no tenía feria y me dijo ven todavía fíjate yo de pendeja la neta no sé ni por qué fui a su casa y me dijo ven a la casa me dijo pero no estuvimos adentro estuvimos afuera como en la banqueta y ya se cuenta que estábamos sentados y me dice ahorita vengo y se metió a su casa y cuando sale sale con una guitarra y yo hijo de su yo detesto no sé por qué no me gusta pues y el morro se pone a cantar una canción no me acuerdo ni qué canción era ni nada pero se puso y ya o sea y ya dije yo ay a la mierda oye pero estaba bien en la cantada en la tocada o estaba para el perro no pues es que a la mierda le estaba dos 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 y dije yo no la neta yo qué vergüenza que pase la gente y que eso es lo que me da vergüenza a mí que lo que piense la otra gente eso yo creo que es y yo qué vergüenza que pase la gente que lo vea cantar ay no dije yo y hice en eso le hablé a mi mamá y hice como si ella me estuviera hablando pero la llamada sí fue verdadera pero yo la hice y le dije así como que mande qué pasó y mi mamá qué yo no te marqué y yo no ahorita voy ahorita voy le dije todo bien no ocupas nada y que no sé qué no pues que no y ya wey me fui para la casa pero la llamada fue falsa o sea yo la hice porque ya me quería ir de ahí porque me da un cringe que es ay no sé no me gusta yo así te he dicho y háblame cuando sí o sea un mensajito ya y márcame márcame de que ya te vengas ajá qué gancho la verdad porque el ambiente está aburrido pues sí puede puede aplicar en una fiesta se te va a podrir la oreja ¿por qué? ¿puedo el arete? no aparte pobre delicada porque no le cae si no es ahora una niña no no se me va a podrir y ya me duele roja está y le va a salir un hongo para andar diciendo el nombre te pones alcohol nomás no me muero no no duele ya me lo he hecho y no duele si eres masoquista verga bueno sí ay no si me duele si me toco sí pero quítatela y hasta así no porque me va a doler ahorita que me lo que me lo vuelvo a ver está bien qué pendeja está bien pero ya la neta yo creo que los voy a dejar para la segunda parte de ser Felipe atacado lo creo no la neta si hacemos muchas cosas bien locas pero están poniendo muchas repetidas sí muchas del brand quería yo que pusieran como por ejemplo beliconas a ver deja ver si encuentro o sea son cosas que también los hombres hacen la neta no soy el belico no casi casi nos echamos maromas para rasurarnos dice es cierto sí es verdad eso ¿por qué? para que se me caiga así su ¿ha sido bruyético? pendejo wey esta que pido tomar leche después de bañarme para que me crezcan las chichis tiene que ser de almendra leche de almendra no existe leche de almendra si existe pues sí pero no no es literalmente leche que sí entiende déjame a mí yo no creo en eso claro que no no wey la neta yo no creo en eso a mí se me antoja hacer leche de almendra y yo hacerla he visto cómo la hacen ¿cómo la hacen? con agua pues un chingo de almendra y la colan o sea la aplastan así bien rico y se me antoja hacer madura la almendra pero cuando se licúa no perro bueno sí porque se agüedió ya con la de esta y le pones azúquita obviamente poquita y él tomando azúcar ¿entiendes? y él tomando té ahí está ¿ya se tomó? comiendo pastel vení pa' la venda vámonos ven ven ¿qué hora es? ahora va a curir si la neta ya toda se me tú no vas a llevar la voy a llevar pero nunca se repiten y así la neta si estamos bien locas y ni modo yo ya cambié pepino la neta no sigo siendo igual de loca pero ya me controlé ya me controlé y ni modo mira estás controlada por ciertas cuestiones pero cuando estés ya en el mero calor vas a regresar a tu medio sí ayer lo sentí güey sí sí verga qué pedo güey ayer ayer yo quiero que sea noche ¿por qué? porque quiero contarle varias cosas a Lele ¿por qué de anoche? porque de anoche es lo mejor ahora vamos a dormir abajo güey arriba hace mucha calor sí abajo sola qué buena yo quiero que sea la noche pero mi mamá en la mañana cuando está acomodando la dosa así se escucha me cambia así parece que truenen las cazuelas como si fuera tarola pero siempre desahice el paypal diles ahí el paypal el paypal entiendan suena qué más pendeja de lo que ya estoy güey es que tú a mí se me hace que la de él dice mamá con que le duele todo ¿verdad? es de mamá no en la piel si te hago así bueno sí ven ven ah no ven pero sí ahí está el paypal recuerden ahí está está el nombre del chuy pero va a llegar la deli y el cobro comisión ¿entendés? comisión cobra paypal aparte de que cobrar a mí mañana va en el banco jajaja 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 todas las redes sociales como las plebonas y en el personal jajaja soy Lali jajaja y la china jajaja 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 también sigan a Flebonas ya saben que nos pueden encontrar por todas las plataformas digitales Apple Podcast, Amazon, Spotify YouTube, obviamente no se olviden de comentar y si van a subir una historia etiqueten a Flebés a cada una y a las Flebonas recuerden que si es cuenta privada no nos va a llegar así síganme también, soy Yulisa Uceda un besote los quiero mucho soy Fipe en todas las redes sociales Instagram, Twitter, YouTube soy el Navidad en todas las redes sociales le mando un beso son mis oh sí teníamos mucho que no decíamos eso de más tengo hambre mi amiga cada cinco minutos ay tengo mucha hambre ay tengo mucha hambre yo no porque me comí el pastel yo sí tengo hambre no me llené no me llené y me comí tres tacos yo también me comí tres tacos no me llené yo pero me lo ganaron ellos ya sabes por qué ya no me hice otro porque no había limón ay en el refri ah bueno no sé si había por qué no pero no me llené con tres tacos que me comí qué milagro qué raro no me llené ¿y había más? no había limón pero no había limón ay ridícula no había limón dijo que por eso vamos a ir a cubrimiento entonces para comprar un tamalito de pasada pues sí confirma la ubicación también es muy lejos la risa del poche de negre es el poche de negre sí güey pola pola a mí la que me sale de la casa de los famosos es una canción de un bato pégate pa' mí pégate pa' mí pégate pa' mí muñequita que yo se pa' ti que yo se pa' ti que yo se pa' ti mamacita así se llama que llegue alguien a mí y me diga pégate pa' mí pégate pa' mí pégate pa' mí muñequita que yo se pa' ti que yo se pa' ti que yo se pa' ti mamacita corro corro de verdad huyo de ahí canción vieja pero sí qué miedo que llegue alguien va a decir copyright ay no crees copyright ahora pues saludos chule manu me está toda la gente de la opinión de la semana chule pura anciana nos amó nos quiero ver triunfar a todos corazón coreano y comentan este plebes este emoji ¿tienes? ¿tienes? guau mira ya me guían ahí está el paypal ¿entienden? guau ¿qué es? ¿qué? no te veía ¡ay! ¿qué pedo Eli? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿la breja? ¿un ojo? ¡ay! se ve muy bien de rojo sí acá lo saltaba más en esta cámara ya se sentaba brillosa güey sí me ofrentó ¿no? sí también tú para acá en general en general para acá no es por allá de hielo ¿pachá? ¡i! 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 estoy fuera de quitarme ¡sí! vea muñeco vea muñeco vea muñeco postul titular ¡sí! ¡que yo estoy para ti! que yo estoy para ti vea tu puta madre güey si llega alguien y me canta eso corro ¡corro! ¡la toledo corrrrrr! ¡la toledo corrrr! ¡la toledo camino! vea 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 ¡qué hiciste! pedazos ¿eh? ¿para qué? ¿hay que tirar en el pastel? ahí ¡ay! Gracias.